El viernes 27 de abril, en el Wonderland Ballroom Los Temerarios Si tú te vas Los Incontenibles Únicos, Auténticos Un baile que hará historia Temerarios Pero ya no puedo más Te quiero Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Me tramo Raza, ya lo sabes Los Temerarios en el Wonderland El 27 de abril Además, Grupo Supremo y DJ Chivo Boletos a la venta, ya hay lugares de costumbre Presentado por Cruz Promotions, Sánchez Entertainment Tortillería y Plaza México Barba Cueva y Popuzos El Chino Un evento 100% garantizado Nos vemos en el baile de los Temerarios ¡Adiós! ¡Adiós!